Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de... Mi primera cripto. A ver, lo de la moneda, pues el día que sale, pues joder, quedo como el puto amo. Y el día que no sale, pues bueno, pues ya está. Es la introducción al canal y punto. Pero hoy no pasa nada porque no salga lo de la monedita, porque tengo el vídeo que yo creo que más estabais esperando. Hoy es el día, ¿vale? Hoy es el día de Cardano. Qué ilusión me hace traeros este vídeo. Ya lo sabéis, me flipa. Me flipa esta criptomoneda. Me parece que es una auténtica revolución y que va a ser la criptomoneda que más va a dar que hablar los próximos años. Por tanto, sin más dilatación, hoy no voy a explicaros cosas ni a contaros mi vida antes de empezar con el vídeo. Hoy vamos directos con Cardano. Y es que me flipa Cardano porque está considerada como una criptomoneda de tercera generación. ¿Y qué quiere decir eso de tercera generación? Pues bien, chicos, Bitcoin está considerada como la primera generación de criptomonedas, ya que, como todos sabéis, fue la primera. La segunda generación de criptomonedas vino dada de la mano de Ethereum. Fueron todas esas criptomonedas que nacieron a la vez que Ethereum y que se empezaron a enfocar, además de en el intercambio de valor, en la creación de contratos inteligentes sobre su red de blockchain. Pues bien, esta tercera generación de la que hablamos y en la que Cardano se encuentra inmersa es la generación de criptomonedas que nació a partir de 2017, un poco antes de ese boom y que comprende tanto Cardano como EOS, NEO y alguna otra criptomoneda más que conoceréis. Bien, pero ¿a qué viene todo esto de tercera generación? Pues bueno, además de un poco por las fechas en las que fueron saliendo, esta tercera generación se caracteriza por buscar la interoperabilidad entre las distintas criptomonedas. Esta tercera generación se ha dado cuenta de los fallos que ha podido tener Bitcoin y que ha podido tener Ethereum, porque creedme, los han tenido y gordos. Y aunque lleguen más tarde, no creáis que por eso van a ser menos importantes. De hecho, tienen la ventaja de haber visto los fallos que han cometido otras criptomonedas. Pero el motivo por el que sea Cardano la que más me gusta de esta tercera generación y a la que más potencial le veo es por la forma que tienen de realizar todos sus procedimientos. Su filosofía está basada en el rigor de la ingeniería, en la metodología científica basada en investigación académica y demás historias que hacen que Cardano sea muy distinta a todas las demás. Y es que Cardano no prepara un código durante unos meses y lo lanza a ver si funciona bien y pide que lo hackeen y el que hackea se lleva dinero, que es lo que hacen muchas otras criptomonedas. Y acaban lanzando códigos y plataformas que tienen fallas y que esas fallas acaban costándole dinero a los que han confiado en esa criptomoneda. Y por tanto acaba costándoles también su reputación. Sin embargo Cardano no lo hace así, ¿vale? Cardano utiliza un proceso mucho más lento que se utiliza tanto en la investigación científica como en la ingeniería como se puede hacer también en la NASA. Y es que, como entenderéis, la NASA no se puede permitir un fallo. O sea, tienen que lanzar un cohete y ese cohete no puede haber ni un solo fallo. Y esa es la metodología que sigue Cardano. Hasta que algo no está perfecto, hasta que algo no queda impoluto, impecable, inefable, esta última me la ha inventado, hasta que lo que tienen no es perfecto, no sale a la luz. Y esto en verdad le ha ido más mal que bien. Pero le ha ido más mal que bien por culpa de cómo es esta industria de criptomonedas. Y me explico. Le ha ido más mal que bien porque la gente que invirtió en su día en Cardano, cuando ésta pudo llegar a valer hasta 1,25 dólares, obviamente ha perdido mucho dinero. Pero el problema de mucha gente que invirtió en Cardano es que solo lo hizo por ganar dinero. Les daba igual el proyecto, les daba igual que evolucionase mejor o peor. Simplemente querían que su precio y su capitalización subiese. ¿Qué pasó? Cardano cayó a niveles insospechables y la gente perdió la confianza en ellos. Además, según fue avanzando el tiempo y Cardano iba retrasando las fechas de sus lanzamientos y sus actualizaciones, la gente fue perdiendo cada vez más la fe en esta criptomoneda. ¿Pero sabéis quién perdió realmente la fe en esta criptomoneda? Fueron aquellos que solo les interesaba el dinero. Sin embargo, la criptomoneda ha seguido creciendo y desarrollándose. Y poco a poco está alcanzando los objetivos que quizás tenían para 2018 o 2019 y los están alcanzando ahora. El caso es que una vez alcanzan un objetivo lo hacen de una manera clara y limpia, no como otras criptomonedas que lanzan sus mainnets y luego tienen un montón de fallos que tienen que empezar a arreglar y a tapar agujeros como si fuese un submarino que se le cuela el agua. Por tanto, es muy importante entender la filosofía de Cardano. Y varias veces os he dicho que Cardano es una apuesta a largo plazo, que es una criptomoneda que hace las cosas despacito y con buena letra. Y os voy a dejar en la descripción el enlace de un canal que se llama Cardano Español o Cardano en español en el que vais a poder profundizar mucho más en lo que es Cardano. Es un canal muy especializado en Cardano y es un canal bastante técnico en el que se habla tanto de las especificaciones técnicas de Cardano como la filosofía que esta criptomoneda lleva detrás. Es un canal que os recomiendo para la gente que quiera adentrarse mucho en el ecosistema Cardano y que realmente quiera entender por qué esta criptomoneda puede tener un valor increíble de aquí a unos años. Y es que Cardano todavía no es una moneda útil como tal, ya que los objetivos finales que ellos buscan todavía no los han conseguido y de hecho queda bastante tiempo para que los consigan. El caso es que son objetivos muy ambiciosos. Y para esos objetivos tan ambiciosos hace falta un proceso muy largo y con muchos pasos en los que ellos han decidido no permitirse ningún fallo. Por tanto hay que decir que lo que busca Cardano, entre otros muchos de sus objetivos, uno de sus grandes objetivos es la bancarización de personas desbancarizadas. Como ya os comenté en el vídeo de ONG, si no lo habéis visto tenéis aquí el enlace, ONG también busca esa bancarización de personas desbancarizadas ya que hay 3 billones de personas en el mundo que no tienen acceso a una cuenta bancaria o a un sistema de financiación. Por tanto daros cuenta que tienen que conseguir crear una estructura y una plataforma, una blockchain que pueda soportar esas 3 billones de personas. ¿Sabéis cómo de complicado es eso? Ni Bitcoin ni Ethereum podrían soportarlo ahora mismo. Este es el problema de la escalabilidad que ya me habréis escuchado hablar alguna vez. Es algo un poco más complejo en el tema de las criptomonedas, pero resumidamente quiere decir la cantidad de gente que puede utilizar la criptomoneda sin que el sistema de esta colapse. Actualmente Bitcoin, por ejemplo, tiene un TPS, unas transferencias por segundo de alrededor de 7. En cuanto a Ethereum, creo que está en 25 o 30. Y luego tenemos monstruos que están fuera del tema blockchain, como Visa, que tienen números increíbles como 10.000 transacciones por segundo. Pues bien, lo que busca Cardano es poder escalar de forma progresiva, gradual y exponencial en función a los usuarios que vaya a tener. Por tanto, entramos en los 3 objetivos más importantes de Cardano. Como os he comentado, un objetivo que tiene es esa bancarización de personas desbancarizadas, pero para conseguir ese objetivo tiene que conseguir 3 cosas. 3 cosas en las que Cardano trabaja sobre todo lo demás. Esas 3 cosas es la escalabilidad, la interoperabilidad entre criptomonedas, ya que Cardano, al ser una criptomoneda de tercera generación, ha sido lo suficientemente lista como para darse cuenta de que no va a haber una única criptomoneda, como podría ser Bitcoin o Ethereum, sino que van a tener que convivir todas en un mismo ecosistema. Por eso, Cardano hace tanto hincapié en la interoperabilidad y en que su blockchain sea accesible a otro tipo de criptomonedas y otras blockchain y puedan interactuar entre ellas. Y el tercer objetivo, un poco menos importante, quizás en su hoja de ruta, pero también imprescindible, es la sustentabilidad de la criptomoneda. Vale, os voy a explicar ahora cómo está organizado Cardano en sí. Ya sabéis que hay algunas criptomonedas que tienen empresas detrás, como puede ser Ripple o Stellar, y hay otras criptomonedas que tienen fundaciones detrás, como puede ser Tezos en este caso. De hecho, os comenté que Tezos empezó teniendo una empresa y una fundación, luego se quedó la fundación, todas estas historias. Vale, el caso es que las criptomonedas necesitan de un gobierno centralizado, por así decirlo, en su inicio, ya que si no, a no ser que hagan algo tan increíble como lo que consiguió Bitcoin, es muy difícil poner de acuerdo a mucha gente para que la criptomoneda prospere. Por tanto, Cardano se divide en tres partes. La primera es la Cardano Foundation. La Cardano Foundation es una organización sin ánimo de lucro que está basada en Suiza. Y la función de la Fundación Cardano es negociar con gobiernos y organismos reguladores, además de crear alianzas estratégicas con ellos, para ver cómo pueden hacer que Cardano sea útil en todo el ecosistema que conocemos ahora, en lo que sería nuestra vida real. Por tanto, fijaros, Cardano apuesta en que haya una conexión entre lo centralizado y lo descentralizado. Y uno de los objetivos de Cardano es que toda esta descentralización sea compatible con el mundo centralizado en el que vivimos. De tal manera que podamos interactuar con el mundo centralizado, pero sin dar excesivos datos nuestros. Es decir, simplemente dando los datos necesarios para cada operación o cada tipo de gestión o trámite que tengamos que hacer. Por eso también la Fundación Cardano habla con muchos gobiernos y organismos reguladores para que sus smart contracts puedan llegar a tener una validez legal. Como ya veis, Cardano tiene muchos objetivos y todos muy ambiciosos. Y por eso esta lentitud que tiene la criptomoneda en crecer. No os voy a volver a repetir que lo hacen todo despacito y con buena letra. El caso es que tienen una ambición tan grande y unos objetivos tan grandes que sin duda les va a costar mucho tiempo de conseguirlos. Pero que si realmente son capaces de conseguirlo, va a ser una auténtica bomba. De hecho, Charles Hoskinson, que es el fundador de Cardano, él mismo define Cardano como un proyecto de alto riesgo, pero también de alto beneficio. Porque en el caso de que sean capaces de conseguir todas estas gestas, ¿os imagináis el poder que puede llegar a tener Cardano de aquí a unos años? Bien, os estaba comentando que Cardano tenía tres partes. Una es la Fundación Cardano. La siguiente parte de Cardano es IOHK, I-O-H-K, o Input-Output Hong Kong. Esto es una empresa de ingeniería especializada en el tema de peer-to-peer, es decir, en transacciones de persona a persona o de punto a punto. Esta empresa es la que más trabajo hace detrás de Cardano y es la que hace todo el desarrollo, todas las investigaciones y todo lo necesario para que Cardano siga creciendo. Hay que decir que Cardano, además de trabajar bajo esta empresa, que sería IOHK, también trabaja con un montón de universidades que aportan al proyecto. Y la tercera parte de Cardano sería Emurgo. Emurgo se preocupa de apoyar, desarrollar e integrar compañías que funcionen sobre la red de Cardano. Es decir, es una especie de incubadora o lanzadera que ayuda a distintas empresas a adaptarse al ecosistema Cardano. Bien, como aspectos así algo más técnicos, hay que decir que Cardano utiliza un lenguaje de programación bastante bien diseñado que es Hoskell. Este lenguaje de programación tiene un estándar de seguridad muy alto y, de hecho, Cardano podríamos decir que es una de las criptomonedas que mejor se está preparando para ese Quantum Proof, es decir, para ser resistente a los ordenadores cuánticos y los cálculos cuánticos. Este es un problema que tienen muchas criptomonedas y que todavía no está resuelto, pero también todavía queda mucho tiempo para la llegada de los ordenadores cuánticos. Por tanto, es bastante complejo y creo que si lo tocamos en el canal será dentro de mucho tiempo cuando ya tengamos unos conocimientos suficientemente sólidos como para entender por qué la computación cuántica podría ser una amenaza para las criptomonedas. Bien, también como especificaciones técnicas, hay que decir que Cardano está dividido en dos capas, lo que le da mucha flexibilidad. Una capa funciona como un libro de cuentas, como podría ser el funcionamiento de Bitcoin, en el que se recogen las transacciones que se van haciendo de persona a persona. Y la otra, la segunda capa, sería la encargada de almacenar y recoger todos esos smart contracts y hacerlos ejecutables. Estas dos capas se combinan por medio de sidechains o cadenas laterales, que bueno, es un aspecto técnico que no me voy a parar a explicar ahora porque está más enfocado en el funcionamiento de la tecnología blockchain más que en Cardano. Así que vamos a dejarlo y quizás si hago un vídeo muy especializado explicando en qué consiste la tecnología blockchain, cómo funciona y todo lo que gira alrededor de ella, quizás podamos hablar algún día de las sidechains, pero creo que para vosotros no representan algo importante ahora mismo. Bien, y ahora de lo que voy a hablar es del protocolo de consenso de Cardano. Cardano funciona con Proof of Stake, lo que quiere decir que se va a poder stackear Cardano. De hecho, ya se puede stackear, pero había que estar atento desde noviembre a una testnet que han sacado y demás. Así que si no estás dentro del staking de Cardano desde noviembre, tranquilo, ya saldrá la mainnet y ya saldrá para todo el público. Pero lo importante es que, como os digo, funciona con Proof of Stake. Pero este Proof of Stake no es un Proof of Stake que hayan copiado de alguna criptomoneda y hayan añadido un par de cosas en el código para hacerla un poco más suya. No, este Proof of Stake tiene un nombre propio que es Ouroboros y este protocolo ha sido totalmente diseñado desde el principio por IOHK, la empresa de ingeniería que os decía que estaba detrás de todo lo que es Cardano. Ah, y deciros que esa empresa va a estar detrás de Cardano hasta finales de 2020, luego la dejará volar sola y funcionará como otras criptomonedas que se van nutriendo de su propia comunidad. Aunque estad seguros de que Charles Hoskinson, aunque deje de estar detrás de Cardano, por así decirlo, va a seguir ayudando todo lo que pueda a que Cardano llegue a lo más alto. Bien, pues como os digo, Ouroboros es su protocolo de consenso y lo que hace es conseguir un Proof of Stake muy optimizado, ¿vale? No le voy a dar muchas vueltas porque sé que nos llama mucho la atención entender de qué manera se distribuyen los bloques y demás y quién se lleva las recompensas, simplemente que sepáis que tienen un Proof of Stake propio muy optimizado. Y que los bloques que resuelven los mineros en Bitcoin aquí en Cardano se llaman epochs, como épocas en inglés, y se dividen en pequeñas fracciones llamados slots. Por tanto, como os digo, la flexibilidad que tiene todo el protocolo y toda la red blockchain es bastante interesante a la hora de poder llegar a hacer esa escalabilidad que va a necesitar Cardano. Bien, también hay que hablar del sistema de tesorería de Cardano. Y es que es un sistema de tesorería prácticamente copiado al de la criptomoneda Dash, que ya haré algún vídeo hablando de ella. Y diréis, ¿qué es esto de la tesorería? Bien, pues todas las comisiones, las fees que se vayan cobrando en el ecosistema de Cardano, además de una pequeña parte de las nuevas monedas de Cardano que sean minadas, van a ir a esta tesorería. Y esta tesorería va a ser una cartera especial que va a ser gestionada por todos los que tengan Cardano. Y entre todos se va a votar para qué se usa ese dinero. Por tanto, distintos desarrolladores van a poner sus propuestas para mejorar Cardano y van a decir cuánto dinero necesitan. Si la comunidad cree que está bien y que eso puede ayudar a que Cardano siga creciendo, votarán a favor. Y una parte de tokens de Cardano irán dirigidas a ese desarrollador o a ese científico, o quien narices sea, que vaya a ayudar a que Cardano siga creciendo. Es algo que me parece importante también mencionar, ya que otras criptomonedas no lo hacen y al final contribuye a que éstas sigan creciendo. De hecho, Dash ha tenido un crecimiento increíble y en parte ha sido por esto. Bien, y ya por último vamos a hablar de la Daedalus Wallet. La Daedalus Wallet es una wallet especial de ADA Cardano. Actualmente en ella solo puedes guardar los tokens de Cardano. Sin embargo, como ya os he dicho, Cardano quiere ser la criptomoneda que englobe a todas, por así decirlo, quiere interactuar con todas las criptomonedas y quiere bancarizar a la gente que está desbancarizada. Por tanto, lo que quieren hacer con esta cartera es crear prácticamente la mejor cartera que pueda haber en el sistema de las criptomonedas. Así que como ya os digo, la proyección es poder guardar aquí todo tipo de criptomonedas y que además tenga un sistema de intercambio y financiación y demás historias como cualquier DAO que todavía no os he contado lo que es una DAO. Una DAO es una Decentralized Autonomous Organization que consiste en una organización central descentralizada en la que no hay nadie que mande, pero todo el mundo que la forma manda en ella. Y eso es un poco lo que busca ser Daedalus. Busca ser una especie de banco descentralizado en el que tú puedas tener tus criptomonedas, intercambiarlas por otras... ¡10.000 cosas! Es que Cardano es la hostia, o sea, quieren hacer de todo. Yo no sé si van a ser capaces de sacarlo todo adelante. La verdad que el equipo lo tienen y le echan un esfuerzo tremendo y de ser capaces de hacer todo lo que quieren hacer va a ser una auténtica bomba. Así que en principio no tengo muchas más cosas que contaros sobre Cardano. Hay algunas cosas que no he comentado, pero que podemos encontrar fácilmente. ¿Cómo puede ser el número total de Cardano que va a haber? Va a ser limitado, por tanto tiene esa similitud con Bitcoin. Y el número total de ADA Cardano que vamos a tener es de 45.000 millones. Actualmente se han minado alrededor de 31.000 millones de Cardano y en circulación se encuentran unos 25.000 millones. El resto que está en el total supply, pero que todavía no está en circulación. Os podéis imaginar que está en manos de la fundación Cardano, de la empresa IOHK o de EMURGO, tratando de conseguir por medio de esas reservas que siga creciendo el ecosistema. Por tanto, ya veis, Cardano es mucho más que una criptomoneda. Cardano es un proyecto no ambicioso, muy ambicioso. Cardano es un proyecto que busca realmente cambiar el mundo como lo ha buscado Ethereum cuando nació. Pero de hecho es más ambicioso que Ethereum. Por tanto, necesita más tiempo, más trabajo y sobre todo necesita la comprensión del resto de personas que estamos en el mundo de las criptomonedas. Cardano ha sido durísimamente criticada por su lentitud y por sus plazos de tiempo incumplidos. El problema es que la competencia en el mundo de las criptomonedas es tremenda. Y muchas otras personas que apoyan otros proyectos van a machete contra Cardano cuando ésta no cumple con los plazos de tiempo. Sin embargo, a Charles Hoskinson le da un poco igual. Es una persona que tiene muy claro su objetivo y a lo que quiere llegar. Y va a intentar llegar ahí, pero no por cualquier medio. Va a intentar llegar de la mejor manera. Va a intentar crear una criptomoneda que en ningún momento dé problemas o dé fallos. Porque, por si no lo sabéis, Ethereum tuvo un fallo enorme hace unos años que fue lo que provocó su bifurcación y que naciese Ethereum Classic. Cardano no quiere que suceda eso. Y también tiene una serie de mecanismos para evitar estos forks o estas bifurcaciones que ya os conté que eran muy dañinas para las criptomonedas. Era algo en lo que Tezos también hacía mucha hincapié. Quería evitar bajo cualquier concepto que hubiese una bifurcación en su criptomoneda. Si no has visto el vídeo hablando de Tezos, lo tienes aquí arriba. Y si Cardano me gusta, podríamos decir que Tezos está entre mis 5 criptomonedas favoritas. Pero Cardano es esta apuesta personal que yo tengo. Es un tren que todavía no ha salido. Igual que podemos pensar que el tren de Bitcoin ya pasó. Os dije que aunque el tren de Bitcoin ya haya pasado, por así decirlo, y probablemente sea muy difícil hacerse millonario ahora mismo con Bitcoin, con esto de compro mil dólares y el día de mañana que esos mil dólares sean un millón de dólares, no digo que esto mismo vaya a pasar con Cardano, pero sí que digo que es un tren que todavía no ha salido y al que nos podemos subir. Por tanto, como os he dicho y como dice el creador de Cardano, Charles Hoskinson, es un proyecto de alto riesgo, pero también de una alta rentabilidad. Porque en el caso de que sean capaces de hacer todo lo que quieren hacer, Cardano va a soportar el Facebook del futuro, el Amazon del futuro, el Google del futuro. Cardano va a ser una infraestructura enorme que no nos vamos a poder ni imaginar y que además va a saber interoperar con otras criptomonedas y va a poder convivir en el mismo ecosistema con criptomonedas que ya están afianzadas como Ethereum o Bitcoin. En fin, qué decir, espero que os haya gustado este vídeo sobre Cardano. Sé que ha sido muy largo, pero si tenía que extenderme en un vídeo y si tenía que hacer un vídeo realmente largo, iba a ser este. Me gusta mucho Cardano, ya lo sabéis, ya lo sabéis, es que lo digo todos los días, que me levanto, me levanto por las mañanas, cojo Instagram y os digo ¡Cómo me gusta Cardano! Así que si no me sigues en Instagram, ya me estás siguiendo, que digo cosas muy interesantes también, comparto trades, comparto mi opinión sobre qué está pasando con el precio de Bitcoin. Y si no me has dado me gusta, dame me gusta ya. Y si no me sigues, si no estás suscrito, suscríbete. Y si no, me cago en todo, me estoy poniendo muy nervioso ya. Lo siento, pido perdón, hay veces que me altero, lo reconozco. Pero es que tengo la motivación por las nubes. El día de ayer llegamos a mil suscriptores y por eso en este final del vídeo, para los fieles, para los que os quedáis hasta el final, quiero daros las gracias. Quiero daros las gracias por todo el apoyo que estáis dando al canal, por todos los mensajes que me mandáis. Es increíble, o sea, de verdad, no os podéis imaginar la felicidad que me da leer vuestros comentarios cuando me escribís mensajes privados por Instagram simplemente para decirme que os gusta el canal. Es realmente reconfortante que alguien te escriba y no te quiera preguntar algo o no te quiera pedir nada. Simplemente te escribe y te dice, me gusta mucho tu canal, sigue haciéndolo así. ¡Wow! ¿Sabéis el subidón de motivación y de energía que da eso? Así que poco más, vamos a ir siguiendo muy de cerca Cardano, por supuesto voy a hacer más vídeos, voy a hablar mucho de Charles Hoskinson, os voy a mandar vídeos al grupo de Telegram, que también tenéis el enlace en la descripción, sobre Cardano en español o sobre las últimas noticias de Cardano o sobre lo que haya dicho Charles Hoskinson o sobre lo que sea, os voy a mandar cosas que os van a interesar mucho y nada, a tope vamos a hacer crecer esto. Ya veréis, hay muchas cosas por venir, hay cosas chulísimas y vamos a estar muy por delante de mucha gente. O sea, va a ser increíble cuando dentro de 10 años la gente empiece a adoptar cosas que nosotros llevamos usando desde hace 10 años y les digamos, te lo dije, te lo dije y tú me dijiste que ya estaba con la tontería esta de las criptomonedas, pues toma, toma lo de las criptomonedas, ¡pa' ti! Nada más chicos, muchas gracias, es viernes, me voy a tomar unas cervecitas, pero como un capitán general y nos vemos el lunes seguramente con el vídeo de repaso al precio de Bitcoin. Aunque quizás me levanto mañana un poco inspirado o el domingo, ya veremos, y saco ese vídeo que tengo pendiente hablando de los distintos exchanges, pero no contéis con ello, es fin de semana y el cuerpo me pide salsa, ¿vale? Ahora sí, nada más chicos, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.